ya me puse a limpiar un poquito estoy haciendo unas lentejitas miren aquí están para mi hija luego les platico para mi hija que tiene un poco de anemia y este voy a estar haciendo ahorita les muestro como voy a estar haciendo ya piqué cebolla morada aquí tengo un ajo un ajo que voy a estar moliendo picando tengo un tomate aquí ya como lo verán y aquí ya está lavadito y tengo un chile dulce perdón y tengo aquí este cilantro yo lo guardo aquí cuando ya está lavadito desinfectado lo guardo aquí lo meto al refri bueno ya voy a estar picando todo esto yo le voy a agregar este porque también es muy bueno para para este para la salud en este caso para la anemia también creo que tiene más nutrientes estoy usando cebolla morada porque también tiene más nutrientes también la blanca pero en este caso yo quiero ponerle morada porque tiene más beneficios y voy a estar usando poquita cebolla de rábano ahorita se los muestro ay te dije de rabo bueno disculpenme pero aquí voy a estar picando bueno ya tengo aquí el café voy a estar picando el chile el chile dulce pimiento morrón rojo como le conozcan les puse poquita agua a mis lentejas y así voy a estar haciendo ahorita lo muestro ya está sufriéndose yo se lo voy a poner aquí y lo vuelvo a poner aquí aquí lo voy a estar poniendo lo voy a bajar y voy a ponerle más aceitito porque voy a estar friendo esto la cebollita de rabo tomatito cilantro cebollita y un ajito que por acá lo piqué y ahí por ahí se quedó como y como puedo ponemos manana y estoy friendo ahí está ahí está ahí está voy a estar moviendo, a mí me gusta mucho esta palita viejita, pero me encanta porque está desgadita, livianita, y así es como voy a estar yo sufriendo todas mis verduritas para ponerse a las lentejas. Y así seguimos, les muestro. Caldo de pollo y caldo de tomate, le voy a estar poniendo una media cucharadita, más con el caldo de pollo. Y el caldo de tomate, solamente poquito. Seguimos moviendo. Bueno, les muestro. Aquí en el micro, bueno, tengo prendido el airecito porque tengo calor. Y ya las lentejas ya están hirviendo. Y es tiempo de ponerles la verdurita, hay que apagarle. Ya esto tiene todo. Solamente agregar. El mismo juguito, yo encuadro. Y riquísimas lentejitas. Estas son muy buenas, muchos ya saben, tienen bastante hierro, muy nutritivas, se las recomiendo. Ahorita se las voy a llevar a mi hija con unas tostaditas. Y déjenme por el bokeh. Voy a apagar. Miren, qué ricas están quedando mis lentejas. Más bien quedaron, porque ya están. No tiene que llevar tanta verdura, porque lo rico en hierro es la lenteja. El frijolito, lo que suelta. El juguito es el que tiene todo el hierro. Así es de que yo le agregué lo que es el pimiento rojo, cilantro, ya les mostré. Pero en sí, el hierro, el hierro lo tiene la lenteja. Así es de que, gracias por estar aquí. Y disculpen mi cara, que no se las mostré. Pero ando limpiando y estoy cocinando al mismo tiempo. Y limpiando mi cocina. Ya casi está terminada. Ya nomás me falta dar una trapeada. Una limpiadita, ya tengo todo. Y aquí ya lavé mis ollas. Y este, aquí ya está todo limpio. Se termina el aceite. Ya tengo que comprar otro. Y bueno, entonces voy a dejar reposar, porque yo voy a comer poquita. Luego le llevo a mi hija ahorita, que ya me salga. Y les estaré, ahorita les muestro como yo me las voy a comer con poquitas tostadas. Ok, nos vemos por ratito. Gracias. 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 Gracias.